Dice Jesús, dice la Escritura, que al ver el pensamiento de ellos, les dijo, que es más fácil decirle a este hombre, los pecados que son perdonados o de serles levantan, te toma tu beso y anda. A Dios, ellos no conocieron quién era el que estaba vestido de carne, porque el único que tiene el atributo es la omnisciencia de Dios. Y él conocía los pensamientos de todos los que estaban allí. ¿Cierto? Por eso es que los hechos revelan el ser de Dios. Y en Jesús lo vemos. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. En algún momento sus discípulos estuvieron más adentro, y hubo una fuerte turbulencia, los vientos y el mar se enfureció, y le dijeron, los discípulos, Señor, levántate que vamos a perecer. Pero aquel que estaba allí, se levantó y le dijo a los vientos y a la mar, y el juez se encalla. Ellos primero vieron al hombre, pero cuando vieron esas palabras de Jesús, vieron, pero ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún los vientos y la mar le obedecen. Este no es cualquier hombre. Este no es cualquiera. ¿Quién es este que aún le habla a la naturaleza? Y la naturaleza tiene que obedecer. Es que no entendían que aquel, alabazos al Señor, estaba vestido de carne, pero era el mismo Dios de la creación, en que un día le dijo, alabazos al Señor, que sea creado y todo fue creado por su palabra. No se daba en cuenta que Él era el creador de los cielos y en la tierra. Que la gente veía que había, solamente veía en el estuche. Pero dice el escritor de los corintios, es que Dios estaba en Cristo. Él, dentro. Porque es que a Dios no se puede ver. Dios es invisible ante los ojos del hombre. Y no hay hombre que diga y diga que haya visto a Dios. La única manera de Dios hacerse presente era vestirse de carne. Alabazos al Señor, hacerse hombre. Se puso a la altura de nosotros para darnos ejemplo. Por eso hay que seguirnos a Él. Él es el mayor ejemplo que existe. Alabazos al Señor Jesús. 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 Cuando lo escuchaban predicar la gente que no entendía quién era Jesús, decía. Oiga, pues nunca hemos visto hablar hombre como este. Amén. Esas palabras que dice, eso como que no es humano. Esas palabras que dice, eso como que, eso como que retumba en los corazones, como que produce algo interno. Alabazos al Señor, alabazos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Es que no podía entender que era el Dios vestido de carne. Amén. Gloria al hombre del Señor Jesús. Amén. En algún momento se muere uno de sus amigos más cercanos, Lázaro. Y una de sus hermanas dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y le dice, tranquila Marta, mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Sabe quién soy yo? Yo soy la resurrección y la vida. Amén. Amén. Imagínense lo tremendo mensaje que le estaba diciendo. El que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Amén. Y viene la pregunta, ¿no? ¿Y crees eso? Sí, Señor, yo creo. Sí, yo creo. No sabía quién era Jesús. Porque, hermano, si yo no sabe quién es Jesús, yo creo que ni le pregunta. Sino que inmediatamente dice, Señor, ¿sabe que diga solamente la palabra y yo sé qué va a suceder? Amén. Porque todo lo que usted dice se hace. Amén. Alabásen al Señor. Alabásen al Señor. Amén. Porque todo lo que usted dice es hecho. No hablo que es el Señor. Todo el que estaba endemoniado llegaba y se presentaba ante este. Ante este Dios maravilloso, vestido de carne. ¿Qué tenía que hacer el enemigo? Tenía que huir. No le quedaba otra alternativa. Así es que ya lo conocen. Y era solamente San Juan y ya aquí tenía que irse. Porque frente a él no estaba un hombre. Estaba el Dios. Aleluya. Que los expulsó a ellos. Aleluya. De un día. Amén. Los expulsó de allá. Por querer ser más que Dios. Amén. Aleluya. Por eso me dice en Santiago. ¿Crees que Dios es su nombre? Bien haces. Oigan. Los demonios también lo creen y tiemblan. Aleluya. Amén. Si hay alguien que conoce quién es Dios, son los demonios. Amén. 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 Bien. Por eso, hermano, si alguien está siendo atormentado por los demonios, si alguien tiene situaciones. Hermano, eso es sencillo. Aleluya. Dios. Aleluya. Amén. ¿Quién es su nombre de Dios? Busca a Dios. El enemigo tiene que huir. Aleluya. No hay espacio para nadie más. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Por eso esa pregunta, el Señor se la hace. Bueno, díganme ustedes, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Señor, unos dicen que Elías. Otros, Juan el Bautista. Otros que Eremías. Otros que como que era el mundo de los propietarios. Pero es una pregunta más directa. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Responde Pedro. Tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Amén. Alabanzas al Señor. Y la respuesta del Señor Jesús es que. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre. Sino mi Padre que está en los cielos. Amén. La revelación de Dios a nuestras vidas no va a venir ni por filosofías. Amén. No va a venir ni por psicología. La revelación de Dios. La revelación de quien es Dios. Tiene que venir única y exclusivamente de parte de Él. Gloria al Señor. Amén. 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 En algún momento. En la predicación de la palabra. En el transcurso de la predicación de la palabra. Dios puede abrirle el entendimiento a alguien que no comprenda quién es este Dios que predicamos a la base del Señor. Y su conciencia empiece a ser iluminada y en algún momento decir yo necesito la misericordia y la gracia de Dios. Porque cuando viene la revelación de la palabra de Dios. Cuando viene la revelación de este Dios hermanos. No nos queda otra cosa que caer de rodillas ante la presencia del Señor y decirle Señor. Alabaza al Señor. Perdóname el pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser tu hijo. Alabaza al Señor. Cuando viene la revelación es algo maravilloso. Es algo grandioso. Yo quería compartir con unos amigos, unos hermanos y les decía. Porque me hablaban del Evangelio y me entraba por aquí y me salía por acá. Y yo les decía. Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Pero nunca, nunca iba al culto y no aceptaba al Señor. Y mandaba a mis hijos. Los mandaba con la abuela que ya asistía a la iglesia. Vayan que soy bueno, vayan que soy bueno. Pero yo era también. Hasta que un día el Señor me llevó por allá y me llevó a un estado en la cual no tuve más para dónde mirar, sino mirar hacia Él. Amén. Cuando ya no había ninguna esperanza para mí, mi madre me dijo. Tranquilo hijo, quiero que vengas a la iglesia conmigo. Y yo decía, pero es que ya no encontraba otra razón de ser. Ya no tenía sentido mi vida. Y cuando mi madre me invitó a la iglesia y fui por primera vez alabazos al Señor. Alabazos al Señor Jesús. Y empecé a ver que no era como yo creía el Evangelio. Empecé a escuchar esta palabra gloriosa. Amén.